Si hoy puedo recordar que esos cielos de abril no dejaban de sonar dentro de mi habitación Es difícil descubrir que aquel soy yo Es difícil descubrir que aquel soy yo Hace ya tanto tiempo, casi cien años Recorriendo la tierra en un dos caballos Hoy vuelven a romper las olas del séptimo mar Contra esa foto en la pared con el papá del palmar Es difícil descubrir que aquel soy yo Es difícil descubrir que aquel soy yo Hace ya tanto tiempo Casi cien años Esos discos gigantes Nos marcaron tanto Con aquellas canciones Por los campos dorados Fue en aquel agosto Fue en aquel agosto Para siempre angirar Con el agosto